Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. A partir de la vuelta del público a los estadios, desde la comisión directiva decidimos hacer una moratoria para todos aquellos socios que no pudieron pagar durante la cuarentena esto consiste en que si vos no pudiste pagar o debés más de 6 cuotas pagando 2 cuotas te puedas poner al día manteniendo el número de socio o pagando 6 cuotas te pongas al día y mantengas la antigüedad también. De esta forma lo que hacemos es volver a recuperar esos socios que durante la cuarentena no pudieron pagar. Asimismo aquellas personas que se quieran hacer socias pagando 2 cuotas pueden hacerse socios y 100 pesos que es el valor del carnet por única vez. De esta forma la idea es que la gente pueda volver a asociarse, pueda volver a la cancha, que en un principio por lo menos en estos primeros partidos que hay vuelta del público va a ser únicamente para socios. En las dos horas previas al partido, en boletería de platea, se puedan hacer socios, como te decía antes, abonando las dos cuotas más los 100 pesos del carnet y trayendo una foto 4x4. De esa forma ingresan al partido y después en la semana pueden retirar el carnet en la secretaría que está abierta de lunes a sábados, lunes a viernes de 9.30 a 17.30 y los sábados de 10 a 13. Mucha gente que no había podido seguir pagando se acercó y como no hay venta de entradas, entonces es la forma también de poder volver al estadio, a los partidos. Además de eso, tenés en cuenta que hoy por hoy el valor de una entrada estaría alrededor de 1.000, 1.200 pesos y siendo socios vos pagás 600 pesos. Entonces, pagando 600 pesos, que es casi la mitad de lo que valdría la entrada, vos ves dos partidos y en el caso de si vinieras y pagaras las dos entradas que por ahí hay dos partidos en el mes, son 2.000 pesos, ponele. O sea, pagás tres veces más. Ahí es donde se beneficia el socio porque le sale mucho menos y se beneficia el club porque tiene el ingreso genuino de los socios que es un valor importante para todo club. Justo cuando vuelve el público, el equipo empezó a recuperar, a ganar partidos, así que es también un aliciente como para acercarse al estadio. Obviamente, siempre el aliento del público es un empuje para el equipo y se demostró en el anterior partido cuando, frente a Güemes, que venía puntero, se logró ganar. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. IFRANET VIRAN 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 VIRAN